Bienvenidos al Ray Estudios, estas son las últimas noticias, vamos a empezar directamente y feliz lunes para cada uno de ustedes. Tenemos mucho al día de hoy y empezaré con una noticia muy trágica, lamentable, que no sé cómo ustedes van a tomar esta noticia. Es algo impactante. El epidemiólogo del país, Anthony Fauci, dijo este lunes que renunciará de su puesto. Como el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Fauci renunciará de su cargo. Es la información de este lunes, él lo anunció. Fauci ha sido el director del NIGHT, que es el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, por 38 años y ha estado trabajando por debajo de siete presidentes, incluyendo a Ronald Reagan en el 1984. Pero después de esta pandemia del COVID, su reputación ha sido un poco afectada porque la respuesta del gobierno fue un poco cambiante, con ejemplos como se deben de usar máscaras y después no se deben de usar máscaras. Y los republicanos lo acusan de tener conocimiento del gain of function, lo cual es alterar los virus para que sean más letales y que este instituto en China recibió fondos de los Estados Unidos bajo el comando de Anthony Fauci. Es una de las controversias que él tiene. Él está recibiendo mucho rechazo, pero también ha recibido mucho apoyo de muchas personas. Y sus palabras fueron, hoy anuncio que dejaré los cargos de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, NIGHT, y jefe del laboratorio de inmunorregulación del NIGHT, así como el cargo de asesor médico jefe del presidente Joe Biden, dijo Fauci en un comunicado el lunes. Dejaré estos puestos en diciembre de este año para seguir el próximo capítulo de mi carrera. Él dice que no se retira, pero que renunciará de su cargo para diciembre para continuar con el próximo capítulo de su vida. Pero los republicanos dicen no tan rápido. En el próximo capítulo de tu vida te estaremos investigando, te estaremos haciendo audiencias y llamando a presentar ante el Senado para testificar sobre muchos asuntos, incluyendo el gain of function, que es alterar los virus para que sean más letales, algo que es muy fuerte y más si ellos en ese laboratorio en China recibieron dinero de los Estados Unidos mientras él era el director del NIGHT. De este instituto, ¿qué opinas tú sobre esta noticia? ¿Estás muy triste de que Fauci renunciará o estás feliz por esta noticia? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y continuamos con otra persona que ha estado en la palestra pública durante estos días. Liz Cheney, la cual perdió en las primarias republicana ante una contrincante que Donald Trump apoyó. Y ella perdió en Wyoming su estado, ella como representante republicana, por su rechazo y ataques hacia Donald Trump. Y ahora ella dice que su rol es mantener a Donald Trump fuera del poder, que ella trabajará en esto. Es su misión de vida. Esa parte la sabemos. También dice que hay otros republicanos que no deben tener oficina en el gobierno, como Ted Cruz, que es senador de Texas, y Josh Howley. ¿Por qué ellos dos? Ella dice que ellos hicieron objeción el 6 de enero al voto del colegio electoral para prevenir los resultados de las elecciones y que no deben de tener oficina en el gobierno, dice ella. Y recuerden algo, el 6 de enero, aunque fue lo que pasó en el Capitolio ese día, el ataque, todo lo que pasó ese día, no se trata el 6 de enero sobre eso. El 6 de enero es el día que se certifican las elecciones, que se certifica el voto del colegio electoral para decir quién ganó la presidencia. De eso se trata ese día y ese día fue que ocurrió el ataque al Capitolio. Liz Cheney también dice que está en contra de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que sería el segundo después de Donald Trump para correr a la presidencia. En caso D, ella dice que él le hace campaña a los que niegan las elecciones y que por ende él tampoco debería de tener oficina en el gobierno. Así que su rol de vida ahora es ser la antirrepublicana, aunque ella es republicana. Lo que no está claro es cuánto apoyo ella va a recibir de los republicanos en Wyoming y en el resto del país, porque ella lamentablemente recibió el rechazo de la población. Perdió casi todo, para no decir todo por completo, porque a mí me gusta ser verbatim, verbatim es palabra por palabra y no exagerar. Ella ganó un condado. Muchos han dicho ya no ganó nada porque fue una barrida, fue una humillación, pero ella ganó un condado, lo cual no es nada. Es como yo decir mi familia votó por mí y después nadie más. Aunque por mí votarían los de la NASA, los del Castillo, los del Congreso, mis aliens, los del Pentágono. ¿Votarían para qué? Si yo no me tiraría a nada, pero para que yo dé las noticias. Mi gente del Rey Estudios. ¿Qué opinas sobre Liz Cheney? ¿Tiene esperanza ella de ser exitosa en su nueva tarea de vida o va a fracasar? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y ahora vamos a hablar sobre las elecciones de noviembre de medio término. Que recuerden que en este video también hablaré sobre la demanda de Donald Trump al gobierno, o sea, al Departamento de Justicia. Pero sobre las elecciones de medio término, los republicanos, votantes y legisladores piensan que están ganados, que le ganarán a los demócratas por todo lo que ha pasado con la administración de Joe Biden. Es lo que muchos republicanos piensan que están ganados, pero salió una información un poco sorprendente de su líder, que es Mitch McConnell, el líder minoritario republicano en el Senado. Mitch McConnell dice que la calidad de los candidatos republicanos que van a correr ahora no es un 100%. O sea, que no tienen calidad. Y Mitch McConnell piensa que quizás no ganen el Senado y que los demócratas sigan con el control del Senado. Algo que los republicanos lo vieron como blasfemia. ¿Cómo Mitch, su líder, se atreve a decir esto? Pero Mitch dice que está mirando muy de cerca todos los datos y encuestas y que se ve así, que quizás los republicanos ganen la Cámara de Representantes, pero quizás no ganen el Senado. Recuerden que el Senado es otro caso. En este momento hay 50 senadores republicanos y 50 senadores demócratas. Los demócratas, aunque hay un empate, tienen la mayoría porque en caso de un empate, la vicepresidente Kamala Harris tiene el voto decisivo. Pero si en el Senado ganan los demócratas un asiento o más, pasarían algunas legislaciones. Y si ganan los republicanos, uno o dos tendrían esta mayoría. Pero en el Senado digo que es un caso aparte porque está el filibuster, que para que pase una ley sin arruga, que pase todo, debe de tener 60 votos. Que es una gran mayoría, no solamente 51 o 52. ¿Por qué es esto? Esto lo hicieron los padres de la patria para que la mayoría no arrase con todas sus decisiones en el país, sino que trabajen juntos y haya compromiso. ¿Por qué yo estoy hablando hoy como un político? No entiendo, no entiendo, no entiendo. Estoy como que yo me estoy tirando a campaña, el cual no es el caso. Pero ustedes entendieron esta explicación. Ahora tenemos información actualizada de qué puede pasar en las elecciones de medio término. Y miren, se ve en las últimas encuestas que está muy cerca. No muestran que los republicanos arrasarán con los demócratas. Es lo que está sucediendo ahora en agosto al momento de este video. Miren algo. Antes, en julio, las encuestas mostraban que los republicanos ganarían en la Cámara de Representantes con una ventaja de 22 candidatos por encima. Tendrían una gran mayoría. Los republicanos mostraban las encuestas en julio. Pero ahora las últimas encuestas que pueden ver en pantalla aquí muestran que los republicanos ahora solo tendrían una mayoría de dos votos, lo cual es muy cerca y no se sabe qué partido ganará. No significa que los republicanos no puedan ganar y arrasar, pero lo que significa es que no se sabe aún. El que te diga una predicción se puede equivocar. Aquí yo no me adelanto a los acontecimientos, sino que vemos la data. Y las encuestas no son la Biblia, no son la ley de Dios. Es un indicador. No significa que alguien gane en las encuestas y que está ganado. Las encuestas se equivocan, pero uno puede indicarse. Recuerden que Hillary Clinton estaba ganada en las encuestas y perdió. Es la situación aquí. Pero aquí nos muestra una data de que estas elecciones estarán cercas. Nosotros veremos el resultado al momento cuando pase. Y miren algo aquí. Trump le respondió a Mitch McConnell por decir que los candidatos republicanos no tienen calidad para ganar el Senado. Trump le dijo que Mitch McConnell es un broken hack. Broken hack significa como alguien bueno para nada. Es lo que quiere decir Donald Trump. Él dice que esa predicción no debió decirlo y ellos dos se detestan. Las palabras de Donald Trump fueron. ¿Por qué los senadores republicanos permiten que un político corrupto, Mitch McConnell, menosprecie abiertamente a los candidatos republicanos que trabajan duro para el Senado de los Estados Unidos? Escribió Trump en una publicación de Truth. También agregó esta es una afrenta al honor y al liderazgo. Debería pasar más tiempo y dinero ayudándolos a ser elegidos y menos tiempo ayudando a su loca esposa y su familia a enriquecerse en China. Bueno, me río porque él dice a su loca esposa, lo cual ella es asiática, pero sucede que hay rumores de que ellos se enriquecieron con China en algunos tratos. Pero quien puso a la esposa de Mitch McConnell a ser la secretaria de transporte fue el mismo Donald Trump. Esa es la situación aquí. Y miren lo que dicen Donald Trump y Mitch McConnell. ¿Qué se dicen mutuamente? Trump le dice a Mitch que es culpa de Mitch que perdieron el Senado en las elecciones en Georgia porque Mitch McConnell no quiso apoyar los dos mil dólares de estímulo que se estaban presentando en este momento. Yo creo que es cierto, porque si Mitch hubiese apoyado esos dos mil dólares, la historia quizás fuera diferente para los republicanos. Pero en ese tiempo de pandemia todo el mundo quería sus dos mil dólares. Entonces vino Joe Biden y le dijo a los votantes en Georgia que si votaban por los candidatos demócratas, entonces darían el estímulo de dos mil dólares y lo que hicieron fue que dieron el estímulo de mil cuatrocientos dólares. Mitch McConnell le dice a Donald Trump es culpa tuya que perdimos porque usted le dijo a todo el mundo que las elecciones fueron robadas, que fueron fraudes, que no vale la pena y nadie fue a votar. Y los que fueron a votar fueron los que estaban en contra de los republicanos, o sea, los demócratas. Así que los dos se acusan. Tienen acusaciones que yo digo, bueno, está fuerte. Y otra cosa sobre Donald Trump es su anuncio a la presidencia, su candidatura para el dos mil veinticuatro. Se estaba debatiendo, Donald Trump dará el anuncio antes de las elecciones de noviembre o será después. Ahora puede ser que Donald Trump dé el anuncio después de las elecciones. ¿Por qué? En caso de que el partido republicano pierda o no gane como se espera, no culparían que fue por Donald Trump que anunció su candidatura antes. Pero si ganan y barren, Donald Trump puede tomar crédito diciendo que él ayudó a algunos candidatos a ganar, lo cual es cierto. Los candidatos que Donald Trump ha apoyado han ganado. Así que si Donald Trump anuncia después de las elecciones, él estaría mejor, dependiendo el resultado, a que se anuncia antes de las elecciones vigente del Rey Estudios. ¿Qué opinas tú? ¿Debe de anunciar antes o debe de anunciar después? Por otro ámbito, y esto es data, después de la redada del FBI a la casa de Donald Trump en Maravago, Donald Trump está recaudando un millón de dólares al día para su campaña. Él está recaudando dinero online, lo cual es mucho dinero, lo que significa que su popularidad está por lo alto en estos momentos. Todo puede cambiar más adelante, pero por ahora es la situación. Ahora vamos a hablar sobre Donald Trump y el FBI, que es lo último que está pasando en los últimos acontecimientos, ya que hemos estado reportando este caso desde el principio. Donald Trump este lunes acaba de presentar una moción, lo cual es una demanda que solicita una revisión independiente de los documentos incautados durante la redada del FBI en Mar-a-Lago. Es una demanda de parte de Donald Trump para el Departamento de Justicia y el FBI. Esta moción es larga, pueden ver algo aquí en pantalla, tiene 21 páginas, lo cual tuve que leer todo para entender toda esta situación mejor, pero explicarlo a lo mejor de nuestras habilidades, solo lo más importante. Donald Trump y su equipo buscan una orden legal para que nombren un Special Master, un Master Especial, un maestro independiente para revisar los registros obtenidos durante la redada y la moción busca bloquear la revisión adicional de materiales incautados por parte del FBI hasta que se asigne un maestro especial, un maestro independiente que revise todo esto. Donald Trump busca parar este proceso temporalmente y que haya alguien independiente que pueda revisar junto con el FBI y el Departamento de Justicia porque Donald Trump dice que no confía en la investigación. También busca que el gobierno devuelva cualquier artículo incautado que no esté dentro del alcance del allanamiento. Trump se queja de que el FBI pidió que apagaran las cámaras dentro de Mar-a-Lago, lo cual no hicieron, las cámaras grabaron todo y este video puede salir a la luz más adelante. También Donald Trump se queja de que impidieron que sus abogados observaran el proceso y que supieran cuáles documentos se estaban llevando. Donald Trump también se queja de que se llevaron documentos protegidos por privilegios de cliente y abogados que no estaban dentro de la orden de allanamiento. Donald Trump también se quejó, esto lo sabemos, se quejó de que se llevaron sus pasaportes, fotos y que abrieron su caja fuerte. Esta demanda o moción busca que se detenga la revisión de los documentos incautados inmediatamente, que se detengan ahora, pero temporalmente hasta que venga un maestro especial independiente. Trump dice que no es razonable que el Departamento de Justicia revise los documentos sin presencia de alguien independiente. Y en la moción que yo estaba leyendo en esta demanda, Donald Trump se basa mucho en la cuarta enmienda. Él dice que está haciendo todo esto protegido por su derecho de la cuarta enmienda. Para quien no sepa, yo sé que todos ustedes saben, la cuarta enmienda protege a los ciudadanos de registros, incautaciones y revisiones de parte del gobierno que no sean razonables o que puedan ser ilegales. Esto es para proteger al ciudadano de que el gobierno mismo los persiga. Es la cuarta enmienda. Donald Trump dice que está protegido por esta enmienda y por eso presentó la demanda. También que sea razonable esta redada del FBI o no sea razonable se debe de saber. La razón para saberlo es presentando la declaración jurada que queremos saber cuáles fueron las razones. El juez dijo que para este jueves el gobierno debe de presentar una razón por qué no revelar esta declaración jurada. Y si no presentan esto, deben de revelar todas las razones por la cual hicieron el allanamiento, pero que pueden tachar nombres, pueden redactarlo para que no salgan a la luz nombres de testigos o informantes que deben de estar protegidos. Yo hice un video explicando esto y ustedes dijeron que todo debe de salir a la luz con nombres y apellidos y nada sin redactar. ¿Qué opinas tú aquí se debe de asignar un maestro especial independiente para revisar esto con el FBI o se debe de dejar que el Departamento de Justicia haga su trabajo como siempre lo ha hecho? Déjame saber sus pensamientos y análisis en los comentarios. En otras noticias del país, Britney Greiner que está presa en Rusia, miren algo aquí, Dennis Rodman, este jugador de la NBA, una celebridad, dice que irá a Rusia para rescatarla, para solucionar esta situación, lo cual es funny. Muchas personas se rieron de esto, pero la situación es que él es amigo de Kim Jong-un, ha ido a Corea del Norte, son amigos, lo reciben muy bien. Y muchos han dicho, bueno, si él es amigo de Kim Jong-un y tiene relaciones personales diplomáticas, que vaya a Rusia entonces a ver qué hace o qué pasa. Pero el gobierno respondió a esto porque estaba trending, todo el mundo diciendo que sí. El gobierno respondió y dijo que no, que no debería de ir porque puede empeorar las cosas y los esfuerzos de liberar a Britney Greiner de Rusia. ¿Debe Dennis Rodman ir a tratar de ayudar con esta situación de liberar a Britney Greiner o no debe de ir para no empeorar las cosas? ¿Qué opinas tú? Y mi gente del Rey Estudios, en noticias que no tienen que ver con nada, pero tienen que ver con todo, salió la serie de House of Dragons en HBO. Fue muy exitosa. El site crash. Hay personas que no lo podían ver de tantas personas entrando. Yo fui uno de ellos, pero no tuve problemas si pude ver la serie y me gustó, ya que soy un fanático de Juego de Tronos. Y quien no la ha visto, lo recomiendo que empiece a verla. House of Dragons, mi gente del Rey Estudios. Una persona en Instagram que se llama, aquí apunté su nombre, se llama Jonathan del Rosario de Florida. Me pidió que hablara del caso de Nicola Cruz. Yo no quería hablar del tema por la sensibilidad, pero en honor a los de la NASA lo haré, mi gente del Rey Estudios. Lo haré por arribita, pero daré la noticia. Nicola Cruz fue quien mató 17 estudiantes en el 2018 en una escuela de Parkland en Florida. Muy mal, muy lamentable, muy triste. Sus abogados ahora imploran que no se le dé la pena de muerte porque él tiene daño celebrar por causa de las drogas y el alcohol que su madre usó desde que él estaba en el vientre. La defensa culpó a la madre y no a él. También llamaron testigos, los cuales criticaron a la madre diciendo que usaba todo tipo de drogas por siempre. Desde antes de él nacer, una hermana habló a su favor dando testimonios horribles de su niñez y piden que no le den la pena de muerte, sino que le den vida en prisión sin derecho a parole, sin derecho a salir más adelante, pero que no le den la pena de muerte. Entonces los fiscales le pidieron al jurado que decidan por la pena de muerte y no vida en prisión. ¿Qué opinas tú? ¿Vida en prisión? ¿Que viva en prisión por este acto o la pena de muerte? Increíble todo esto. Así que mi gente del Ray Estudios, un placer y un honor estar aquí con todos ustedes. Feliz lunes. Muchos se han quejado que no hubo videos durante el fin de semana ni el viernes. Hasta yo me quejo de eso porque cuando no hay videos por varios días. Uno, yo los extraño, los quiero ver, sus nombres y sus comentarios, en serio. Y dos, tengo que durar horas y horas revisando todas las noticias para actualizarme y nunca dar algo viejo, sino que el Ray Estudios es de lo nuevo y lo actualizado. Así que un placer y un honor. ¿Qué tú opinas? Un saludo para Miguel, que está editando los videos del Ray Estudios muy bien. ¿Qué tú opinas sobre todos estos temas? Este es el Ray Estudios.